Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo poner y programar modo no molestar en Honor Pad 8. Pasamos a los ajustes, bajamos y buscamos la pestaña sonido. Tras eso buscamos aquí modo no molestar. Y si queremos activarlo en este momento, simplemente pulsamos aquí este botón a su lado. Tras su activación vamos a ver su icono en la barra de estado. Y para desactivar, bueno, volvamos a pulsar aquí otra vez. Y más abajo es posible añadir programaciones. Al principio seleccionamos la repetición, luego la horra de su comienzo y tras eso la horra de su finalización. Por ejemplo así, luego confirmamos aquí con este botón y podemos ver que aquí lo tenemos como nuevo. Y si queremos podemos activarlo y desactivarlo para guardarlo para más luego. Y bueno, si queremos eliminarlo, pulsamos aquí. Y luego tenemos que pulsar este botón de basura y confirmamos con el botón de eliminar. Podemos salir desde aquí. Y bueno, también podemos activarlo y desactivarlo desde el centro de control. Simplemente lo buscamos y si en mi caso tampoco lo tienes en la lista del acceso rápido. Tenemos que para esto editar los mosaicos aquí con este botón. Luego pulsamos la primera posición. Y buscamos modo no molestar, pero pasa que parece que no lo tenemos aquí. Pues bueno, parece que en cada caso tenemos que acceder a los ajustes y a la pestaña del sonido. Y pasar aquí y activarlo y desactivarlo desde esta sección. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el video. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.